Música Ok, que comience a descender el flow Generación de poder nuevamente en acción Furo al enemigo, Jesucristo está conmigo Somos vencedores y estamos bendecidos Mensaje positivo tú vas a escuchar Es por eso que la gente comienza a gozar Con la mano arriba Dios se va a manifestar Juntos un hombre vamos a proclamar Porque a veces nos critican pero estamos gozando El Señor Jesús nos está respaldando Claro, es el mensaje que tú estás escuchando Arrebata la bendición y sigue prosperando Así que... Bajo la unción, que bendición Se encendió la cama de mi corazón No es emoción, es convicción Suenan los ministros en reto Bajo la unción, que bendición Se encendió la cama de mi corazón No es emoción, es convicción Suenan los ministros en reto Encuentro mis sueños y eres mi ilusión Quiero darte a mí mi mejor canción La que día tras día nace en mi corazón Acompañado de esta letra y la percusión Quiero que eres mi sustento Por eso me siento contento Deptum, dale ritmo lecto Que esto va creciendo Le pongo sentimiento Se restauran corazones en este momento Que bendición, sentir función Pues tu presencia es la que llena este corazón Con convicción, presta atención Pues estoy seguro que pa' Cristo yo me gano esta nación Bajo la unción, que bendición Se encendió la cama de mi corazón No es emoción, es convicción Suenan los ministros en reto Bajo la unción, que bendición Se encendió la cama de mi corazón No es emoción, es convicción Suenan los ministros en reto Hey, venimos entrando, márcanos la diferencia Pues nos caracteriza predicar con excelencia Como un fuego que no quema pero enciende Es ese mismo directo que del cielo desciende El que es mi espíritu le da vida a este tema Aprovecha este mensaje que te traigo Palabra en rema La que toca tu corazón y se cuela entre tus penas Porque Jesús te cancela todo en este tema Bajo la unción, que bendición Se encendió la cama de mi corazón No es emoción, es convicción Suenan los ministros en reggaetón Bajo la unción, que bendición Se encendió la cama de mi corazón No es emoción, es convicción Suenan los ministros en reggaetón Bajo la unción, que bendición Se encendió la cama de mi corazón No es emoción, es convicción Suenan los ministros en reggaetón Bajo la unción, que bendición Se encendió la llama de mi corazón No es emoción, es convicción Suenan los ministros en reggaetón Porque con unción de Cristo Hemos aprendido a agradecer al maestro GP for Jesus, Sammy, Nectum, DJ Salomón Esto es agradeciendo al maestro Gracias